entonces llegan los hijos al matrimonio que son tan especiales y ahí es donde uno aprende algo aprende el sagrado arte de la renuncia a matar el egoísmo porque uno se hace vulnerable por los hijos ¿quién sino un hijo puede destruirle la vida a un padre? en un segundo cuando están pequeñitos uno los agarra así recién naciditos y uno quisiera comérselos a besos cuando ya tienen 17, 18 años y hacen esas embarradas uno dice ¿por qué no me tragué este desgraciado? en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos pero ninguno de los dos sentía vergüenza mire esto los dos estaban desnudos pero ni Adán se avergonzaba del cuerpo de Eva ni Eva se avergonzaba del cuerpo de Adán cuando yo descubrí eso comprendí algo en la vida el hombre y la mujer pasan por el proceso de envejecer y no siente vergüenza el uno del otro se miran y el uno no se burla del otro ni el otro del uno se aceptan, se aman y no se avergüenzan pónganse como se pongan porque no hay nada más hermoso que una pareja aprenda a envejecer juntos a mí Dios me cambió la vida con este pensamiento y me regaló una frase algún día me dijo estoy tan loco que creo que Dios me habla algún día Dios me dijo no te prives de ver envejecer a tu esposa porque en ello hay bendición wow y bueno hemos hemos crecido envejecido yo ya tengo 41 mi esposa tiene 25 cumplió 25 y no volvió a cumplir más tiene 25 y hemos cambiado hemos envejecido porque hay por ahí una frase nefasta en medio de la sociedad que decía que no la mujer envejece el hombre madura ¿no he escuchado eso? las mismas mujeres decían es que se ven tan bonitos con las canas a los lados el hombre entre más más el madura es más interesante viejo yo a mi edad ya estoy empezando a sentir los rigores de la época adulta claro hay cosas que ya me cuestan empieza uno a perder la memoria se le olvidan las cosas a uno evidentes deja uno las llaves acá y empiezan las llaves ¿dónde están las llaves? ¿qué me hicieron? ¡las llaves! ¡las llaves hombre! ahora yo no sé si fue que Dios conectó esto con esto pero a mi me pasa yo me aprieto la nalga y recupero la memoria ¿no en serio? digo ¡las llaves hombre! ¿dónde están las llaves? ¡ah! mírelas aquí la próxima vez que a su marido se le olvida algo usted dígale ¡aprétate la nalga! eso como que le irriga sangre al cerebro y se acuerda ¡sí! mire esto uno cumple 40 años y entra a un mall a un centro comercial y cuando sale al estacionamiento usted ve un hombre así espérate 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 cuando yo entré esa columna estaba allá se le olvidan las cosas va uno a llamar a un hijo y llama a todos menos al que necesita ¿no le pasaba así a su papá y a su mamá? lo iban a llamar a uno y empezaban Gloria Marixa Marta Pedro Ricardo ¡ay usted! usted ¿cómo se llame? venga ¿cómo le puse? pues como le puse venga venga a veces decían al que no nalgue no llame al que no llame ese venga porque se le empieza a uno a confundir las cosas ¿quieren saber ustedes cuál es el primer síntoma en la vejez del hombre? ¡Sí! ok si su marido y su papá empezó a hacer esto dígale bienvenido a la vejez porque el hombre empieza a envejecer desde el día en que empieza a apagar las luces de su casa llega el momento en la vida del hombre en que queda impedido para ver una habitación sola con la luz prendida y no pararse a apagarla y uno hace la pregunta estúpida uno sabe que no hay nadie y que la luz está prendida pero uno pregunta ¿quién está allá? ¿quién dejó esa luz prendida? como cuando uno le dice a la esposa boté los papeles ay ¿dónde los dejó? hello si los boté no sé ¿dónde los dejé? pero el hombre envejece desde ese día en que empieza a apagar las luces de su casa empieza desde el tercer piso y llega al primer piso y siempre dice claro como el servicio no lo pagan ustedes vejez porque le entra a uno ese síndrome de ahorro todo lo quiere ahorrar tornillo que se encuentra uno dice esto sirve esto sí y empieza uno a guardarlo todo en las gavetas en los cajones latas arandelas tuercas maderitas eso es una ferretería usted le habría ahí de todo porque el hombre todo lo empieza a ahorrar se está uno bañando en la ducha y cuando le queda un poquito de jabón coge ese poquito de jabón y se lo pega al jabón nuevo ¿qué es eso? vejez le queda un poquito de shampoo en el frasco y ¿qué hace? lo pone en el tubo de la ducha y vejez uno no quiere desperdiciarlo nada uno lo quiere gastar todo eso es vejez usted se va a dar cuenta caballero pero que usted está envejeciendo cuando usted va a hacer de la pipí en la noche y no sabe por dónde orina porque no puede ver usted se da cuenta que envejeció su marido porque se da porque mira los calzoncillos la ropa interior y tiene el caucho doblado hacia adelante y ya por más que usted le dé plancha el caucho viene hacia adelante ¿eso qué es? vejez se le cae uno el pelo donde siempre tuvo pelo y le sale a uno pelo donde nunca tuvo pelo mire esto como el último modelo deportivo capota de cuero ahora ser calvo tiene su ventaja ojo porque por lo menos uno sirve de punto de referencia si entra alguien a un recinto y le dicen mire, mire, mire esa mujer tan bonita ¿dónde, dónde? del calvo cuente tres a la derecha sirve de referencia dígame ¿para qué sirven los pelos en la nariz? ¿para qué? ¿para qué sirven los pelos en la oreja? ¿para qué? unos pelos largos erguidos asomados por la oreja como mirando a ver quién es el que habla así pelo chismoso que llamo yo ¿para qué? ¿para qué sirven los pelos en las nalgas? ¿para qué? termina uno la vida como una cebolla cabezona más pelos abajo que arriba ¿para qué? ¿quieren saber cuál es el primer síntoma en la vejez de la mujer? pregunto ¿quieren saber cuál es el primer síntoma en la vejez de la mujer? y aquí es donde las mujeres dicen se vuelven limpiabrisas de bus urbano ¡no! pues ir lo voy a decir si su esposa su mamá ya empezó a hacer esto dígale bienvenida a la vejez porque de pronto ella fue al apartamento de una amiga y le empezaron a llamar la atención las matas las plantas algo pasó en su vida que de pronto llegó y dijo ¡ay! ¡qué planta tan bonita! ¡tan linda! y remata la frase diciéndole a su hija ¡róbate un cogollito! ¡un piecito! ¡un piecito! ¡róbate un piecito! ¡bienvenida a la vejez! lo que pasa es que la mujer tiene método de defensa ¡ojo! porque la mujer se maquilla el hombre no la mujer se maquilla y se cuida y se pone sus cremas mi esposa es feliz que yo le compre cremas ¡feliz! ahora que va para Bogotá me al favor compreme unas cremas vitamina A vitamina B todas las vitaminas y eso es un ritual todas las noches frente al espejo una pregunta ¿para qué abren la boca? yo todavía no he visto la primer mujer que haga ¿para qué la abren? mi esposa todas las noches se embadurna de crema y se va a la cama así se acuesta llena de crema mira tres veces en la noche la tengo que recoger del piso la tengo durmiendo amarrada con la mano derecha al cabezal de la cama ahora la mujer pues le hace efecto la ley de la gravedad ¿no? porque pues la ley de la gravedad empuja las cosas hacia abajo ¿no? llega un momento en que se quitan el brasier y el ombligo dice hola ¿ustedes por aquí? pero a usted lo que le enternece es ver un par de viejitos viviendo viviendo en matrimonio a usted no le enternece en los novios a uno le enternece le llena de alegría y siente que hay gente que cumplió su misión en la vida cuando uno ve un par de viejitos usted los ve que están viejitos los dos ya se van a la cama eso no es amor eso es calefacción y están y están juntos viejitos viviendo ya tienen orden de captura entre cementerios y ahí es donde se cumple lo que Dios pensó para el matrimonio que dos personas podían vivir felices convivir respetarse y llegar hasta que la muerte lo separe ¿sabe una cosa? les dije que yo tengo 20 años de matrimonio y quiero tener una experiencia como no hemos tenido los ordoñes porque los ordoñes siempre tuvimos esa clase de pensamiento que uno se hacía hombre con la capacidad de reproducción de tener muchas mujeres a mi me enseñaron la sociedad la herencia me enseñó que hombre es aquel que tiene la oportunidad de tener una y otra y otra y otra y otra o hijos aquí hijos allá hijos allá hijos aquí y un día tuve la más hermosa de las experiencias que Jesús entró a mi corazón y a partir de ese momento mi vida cambió mis conceptos cambiaron mis conceptos acerca de lo que es el matrimonio mis conceptos acerca de la relación de pareja y entonces pude salvar y recuperar mi matrimonio porque yo mismo lo destruí fíjese yo creía que yo era un hombre porque los hombres son los que salen y conquistan y era un hombre porque decía en mi casa ustedes a mis hijos les decía ustedes deberían estar contentos que ustedes tienen lo que yo nunca tuve y cuando teníamos siete años de casados me separé de mi esposa mi esposa me abandonó debido a la terrible vida que yo le daba rompí un récord cuando papá se separó de mi mamá yo tenía quince años y yo le rompí el récord a mi papá cuando mi hija tenía siete años yo le destruí la vida a mi hija y la abandoné y sabe no tuve vida no, no pude ser feliz solo ella mi preciosa muñeca tiene una llave que hace que José se comporte de cierta manera solo ella aporta las llaves de muchas cosas solo ella me hace mejor hombre mejor padre mejor profesional solo ella y algún día toda la gente en este país en Colombia decían que yo era un hombre exitoso era exitoso porque tenía una buena casa porque tenía una buena camioneta porque tenía algunas propiedades y porque yo salía y hacía ordoñese de la risa y la gente venía y reía pero miserable de mí que cuando llegaba a mi casa y cerraba la puerta no sentía éxito no me sentía que era todo lo exitoso que la gente decía y en esa casa tan lujosa que se hacía tan inmensa tan grande me sentía el ser más miserable de la vida porque usted puede tener la mejor casa pero usted no va a ser feliz si no tiene una familia para meter en esa buena casa y para qué tener la mejor camioneta el mejor automóvil si no tengo niños que me manchen de paleta la congenería de mi automóvil para qué ser don José Ordóñez en la sociedad el hombre de los récords mundiales para qué serlo si cuando llegaba a mi habitación me sentía miserable y destruido y como les digo algún día tuve ese encuentro maravilloso me pasó algo algún día fui a visitar a darles mi ración de papá a mis hijos porque mis hijos por aquella época tenían ración de papá se tenían que conformar con tener papá de 8 de la mañana un domingo hasta las 5 de la tarde entonces yo los sacaba los llevaba donde ellos quisieran les compraba lo que ellos querían los llenaba de regalos y les daba su ración de papá confórmense con esto hijos es lo único que tengo para ustedes de 8 a 5 de la tarde los domingos eso si voy a intentar ser el mejor papá del mundo para que no descubras que en el fondo soy un tonto que no le da valor a lo que verdaderamente tiene valor y algún día miré los ojos de mi hija y cuando miré los ojos de mi hija me vi a mi me vi con 15 años de edad y vi la misma mirada triste que había en mi hija yo la conocía yo sabía porque yo la viví entonces decidí hacer algo decidí darle valor a las cosas que verdaderamente tienen valor y regresé a casa y fue una lucha conquistar nuevamente el corazón de mi esposa gracias a Dios me casé con la mujer más hermosa del mundo que perdonó y cuando perdonó olvidó han pasado 12 años desde entonces 13 años vamos a cumplir 20 y ahora tenemos un sueño mi vieja y yo nos vamos a morir juntos entregándole a este país lo que este país necesita de los sordoñes este país no necesita un humorista que haga récords mundiales como no necesita de usted que sea el mejor abogado que tenga la oficina mejor su puesto de gerencia ni que usted sea todo lo profesional todo lo inteligente ni que a usted le abran la puerta del conjunto residencial donde vive y le digan siga doctor no sacrifique una familia para tener una empresa son las grandes familias las que hacen grandes empresas son los hogares estables los que hacen que la sociedad cada día sea mejor desde entonces soy feliz ¿sabe una cosa? quizá saliendo de este lugar alguien sufra un accidente ¿quién tiene la vida comprada? ¿quién tiene la vida garantizada? nadie quizá la vida se porte un poco mal con nosotros y nos deje parapléjicos tirados en una cama en un 95% de probabilidades lo que le pasaría a su vida es que todos aquellos amigos que andan con usted se irían porque usted está tirado en una cama porque usted necesita ayuda ese negocio por el que usted trabaja trasnocha y se esfuerza probablemente caería a tierra nadie le volvería a llamar don, doctor, ingeniero ni lo mirarían con el respeto ni viajaría ni haría tantas cosas quizá muchos lo tratarían como un cero a la izquierda y lo arrojarían al baúl del olvido solo una persona si tuviera que cambiarle un pañal desechable y lavarle la porquería lo haría solo una solo una se levantaría a las 3 de la mañana para darle su medicina y mientras muchos maldecirían de usted y se avergonzarían de usted solo una lo haría por amor a usted por eso cuando Dios vio a Adán solo dijo no es bueno le voy a hacer lo más hermoso que le pueda pasar y entonces Dios se inventó ese ser maravilloso y precioso y nos bendijo a nosotros nos llenó la vida de alegría y nos dijo caminen caminen por el sendero de la vida acompañados unidos siempre hasta que la muerte los separe y así serán verdaderas personas felices en la diferencia nos encontramos algún día mi esposa quiso interesarse de por qué o sea algo que me gustara a mí y encontró que a mí me gusta es el fútbol nunca se había sentado a ver fútbol conmigo y ese día estaban dando un clásico del fútbol colombiano Atlético Bucaramanga millonarios yo me senté a ver el partido y ella me llegó hasta con café y dijo pues me voy a sentar a ver fútbol con José y se sentó a ver fútbol ahí uy casi echan gol porque para las mujeres echan gol y de pronto pegó el brinco Bucaramanga no es el azul entonces yo dije bueno está bien voy a averiguar yo también voy a hacer mi ejercicio que es lo que más le gusta a mi esposa para acompañarla para estar con ella salir de compras como todas las mujeres dele a una mujer poder adquisitivo esa es la felicidad y yo al comienzo les juro yo hice todo lo posible por acompañarla pero terminaba Dios mío porque es que yo no sé como Dios en ese cerebro maravilloso que les dio quizá le puso un lóbulo distinto al hombre porque la mujer está impedida para pasar por una vidriera por unas vitrinas que diga rebaja 30% 70% liquidación clearance venga lleve lleve porque el lóbulo del cerebro se le hincha y la mete la mete la mete y ella nunca va a decir nunca va a pedir lo que está aquí cerquita no ella va a decir el bolso ese que está allá arriba arriba donde hay que poner la escalera subirse bajarlo y cuando le bajan dice no tiene de ese pero en gamusa desarman el almacén 20 minutos y luego al final dicen bueno yo vuelvo uno de hombre uno de hombre no uno de hombre es la segunda tercera cosa yo el otro día fui a comprar zapatos ya al tercer par que me medí me quedaban apretados pero dije no me da pena con el tipo no yo se los compro ¿cuánto valen? don José pero le aprietan no yo los aflojo con alcohol que pena hermano tranquilo porque uno le da vergüenza ¿si o no? la mujer no la mujer cuando yo voy a comprar zapatos con mi esposa Dios mío se mide se mide se mide hasta las cajas se las mide y yo no sé por qué siempre compran zapatos puntudos de esos de matar cucarachas en los rincones en serio les encantan esos zapatos puntudos puntudos los dedos quedan así 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 mire así así como listos para tirarse a una piscina así apretados así 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 como una lata de salchichas así apretada 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 y ellos están así yo cuando veo que mi esposa se quita el zapato yo miro esos pobres dedos que hacen ellos como que tienen vida propia se sacuden se sacuden para que les irrigue otra vez sangre y se mide 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 yo me paro en la puerta yo digo yo no vengo con esa señora qué vergüenza el otro día fuimos a comprar zapatos dos cuadras ay 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 me aprietan los zapatos claro que le aprietan los zapatos compro zapatos que le hagan juego con la cartera en vez de comprar zapatos que le hagan juego con los pies entonces yo le dije a Dios le dije Señor ayúdame ayúdame dame sabiduría y el me dijo José déjala ir sola felicidad para ella y para mí mire que un sábado que un sábado yo llegue y le diga a mi esposa aquí está el sueldo ayúdame y se le suben las copas del brasier las amalgamas de las molas se le caen se le paran los pelos eso se pone feliz poder adquisitivo ayúdame agarra el teléfono ya va a las hermanas a la mamá y se van todo ese poco de brujas de señoras se van al centro comercial a comprar felices y eso es lindo porque se queda usted y su amigo el control remoto esto si es vida todo el sábado viendo deportes así mire es que desde que él salió nuestras extremidades superiores se dividen en hombro antebrazo brazo mano y control es una extensión es una extensión que nos ha nacido si no vivimos sin él si o no muchachos si usted llega a la casa y usted puede decir boté la licencia de conducción unos dinero un dólar unos dólares que tenía las llaves mañana las busco pero que se le pierda su control no 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 lo que toque hacer donde haya que buscarlo lo que haya que levantar es la única vez que nos ven con la nalga parada en la casa pégale a su marido con la escobilla de lavar el baño pero no le esconda el control el control cuando uno lo está buscando ¿cierto? muchachos y lo veo uno de lejos lo encuentran de siente una esa paz esa alegría los muchachos son expertos hoy en día mis hijos canalean con una velocidad en mi época no había control remoto mis hijos son así a toda velocidad canalean tanto mi hijo tan rápido que el otro día yo vi que los power rangers se metieron al canal de los teletubbies y le dieron el la jeta yo lo vi con estos ojos tienen la herencia de su papá son control dependientes entonces está uno ahí y llega ese momento de los goles aquí está los goles de la fecha sí señoras y señores tenemos el único gol del Bucaramanga y uno ahí ¿qué fue en autogol? pero y justo cuando van a pasar el gol llega ella con el paquete con la bolsa así ay mira lo que compré entre el televisor y uno y uno ahorita 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 ay todo el día sin una y ahora le estorbo no y uno no 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 pero no 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 fuera 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 ay y todas hacen lo mismo ponen el paquete aquí y sacan lo que compraron así como un trofeo póngale póngale ¿cuánto vale? ¿cuánto cree que vale? póngale ¿cuánto cree que vale? póngale no friegue que uno deje de ver sus goles para ponerse a jugar el precio es correcto ¿o no? no no me escucho uno le dice a ese como ¿qué? es 30 mil eso vale usted bien bañado ¿sí o no? eso vale usted bien bañado mi costaba 80 se lo saqué por 22 porque el para la mujer es una victoria una victoria lograr rebaja déjeme lo más barato rebaja y a la mitad vuelva y pida mi esposa mi esposa le pide rebaja hasta un peaje a un tol déjeme lo más barato si no, no paso mire baje bandera conmigo tengo la fortuna de haber nacido en el país más maravilloso del planeta tierra a todos los que han visto esta obra de emparejados queremos decirle para nosotros la alegría de tener a Jesús en el corazón pero también el orgullo de que en nuestra cédula de ciudadanía dice República de Colombia Dios los bendiga chao muchas gracias chao gracias por venir lucha por sus matrimonios chao ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez!